Hola amigos de Chef al Rescate, me ha llamado la conocida actriz y conductora de programas Jimena Hoyos. Ella quiere hacer una cena romántica y obviamente una sorpresa a su enamorado. Así que nos vamos a dedicar hoy día a preparar todo para que ella pueda lograr su cometido. ¿Qué me ha pedido que cocinemos? Una riquísima y fresca ensalada caprese y un riquísimo y criollísimo lomo saltado. Así que nos vamos en un ratito a hacer las compras, a preparar todo para que todo salga lindo. Yo soy Álvaro López y esto es Chef al Rescate. ¡Vamos! Para la ensalada caprese vamos a usar una mozzarella blanca, esta que viene en agua, que es mucho, mucho más rica. Yo creo que eso está bien, bien blanquita. Para la ensalada caprese voy a agarrar un poco de vinagre balsámico. La receta original no lleva vinagre balsámico, ni vinagre ni limón. Aceite, oliva, sal, tomate, mozzarella y albahaca. Pero como le da un toque especial, nos gusta hacer cosas diferentes, vamos a agarrar vinagre balsámico para unas gotitas que va a quedar súper, súper rica. Vamos a coger el lomo fino, una pieza de más o menos un kilo, un kilo doscientos. Vamos a enseñarles a limpiar el lomo, a cortarlo en los pedazos que se deben cortar para quedar espectacular. No se lo pueden perder. Voy a buscar unas papas amarillas grandes para freírlas. Las voy a cortar en bastones, las voy a freír en aceite vegetal, pero a medio punto. O sea, las voy a blanquear, como se dice. Las voy a retirar y a la hora que sea el momento de servir, las vuelvo a meter en aceite caliente y van a quedar crocantes y súper, súper ricas, doraditas. Bueno, estoy buscando el lugar. Y bueno, creo que me he perdido. Pero Álvaro me dijo que era a ver la dirección. Sí, creo que es acá. No, acá no. Aquí, no, acá es una clínica dental. No, creo que sea. Ay, no, creo que es acá, no. A ver la dirección. Sí, acá sí. Creo que acá sí. Estoy puntual como siempre. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bien, acá, pues, un poco nerviosa, tú sabes, pero... Tú tienes que ponerte nerviosa. Tú sabes que en la cocina conmigo no hay problema. Está bien, está bien. Aparte he aprendido. Te cuento que he aprendido ahí. Desde que me enseñaste, me enseñé a la cocina. Te vamos a probar. Te voy a probar hoy día. Es verdad lo que me estás diciendo. Te juro. Cuéntame un poquito por qué quieres hacer la sorpresa a tu enamorada. Bueno, lo que pasa es que ahorita vamos a cumplir meses. Ya tenemos un poco más de un año y medio. Ya. Tenemos un año y ocho meses, sí. Y bueno, últimamente como que no le he hecho mucho regalo, mucho detalle sobre todo. Porque lo más bonito son detalles, sorpresas, ¿no? Pero, no importa el valor, sino la acción, digamos. Exacto, porque se va a sorprender, ¿no? Y va a ser súper lindo. Yo tengo que dar las cosas en la cocina para los que te están esperando. Hay que contarle un poco a la gente. Y vamos a ir hablando de eso también un poquito. Vamos a dejarla. El inicio del tema es que tu enamorado piensa que él va a venir a hacerte la sorpresa a ti. ¿No es cierto? Que me gustaría que sea así, ¿ah? No importa. Pero bueno. Otro día te la hacemos así para ti. Imagínate bien, me hago la loca, me hago la loca. Así que va a ser muy divertido porque él piensa que va a venir a hacer la sorpresa a Jimena. Así que. Y es al revés. Y es al revés. Se sorprendió, va a ser él. Pero de eso y lo que estás haciendo y mucho más, vamos a verlo en la cocina. Perfecto. ¿Vamos a la cocina, ¿no es? Vamos. ¿A cocinar? Listo. A que le pongas tu bandil. Y vamos a hacer de entrada una ensalada. Sí. Te cuento por qué. Porque él es re contra, light, fitness, que no sé qué, que los abdominales, no sé cuánto. Yo entiendo perfectamente esa gente porque... Me imagino. Dije, no. O sea. De repente lo conozco. De gimnasio. De gimnasio. De repente lo conozco. De un club, en la calle. De todas maneras. Bueno, entonces dije, una ensalada de todas maneras le va a encantar. Bueno, vamos a hacer una ensalada súper clásica. Es una ensalada capriera, es un plato italiano. Ya. Que tiene tomate, albahaca y queso mozzarella. Yo siempre uso el queso blanco que viene como con agüita. Para mí es más sabroso. Claro, no es muy seco, ¿no? Y si consigues la mozzarella de búfala, que hay en algunos sitios de cosas importadas. También es bastante... Es el tradicional, digamos. Es un sabor más intenso, pero muy, muy rico. Y aceite de oliva. Y un poco de pimienta. Esa es la receta clásica. Ya. Nosotros le vamos a poner un poquito de vinagre balsámico. Como para cortar el aceite. Este. Ese de ahí, que va a ser muy simple. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner en un bowl, vamos a cortar el tomate, voy a cortar la mozzarella, vamos a deshojar albahaca y en otro bowl hacer el aliño. Y dejamos todo eso ahí para el momento que venga a hacer. Claro, porque tiene que estar fresquita. Tiene que estar fresco. Si lo aliñamos, se va a comenzar a marchitar muy rápido el tomate. ¿Para qué está comprendido? Así es, se han leído sus libros, el libro de Petete. Y lo que vamos a hacer es unas hojitas de albahaca, las vamos a freír para decorar. Ah, ya. Ya, un toque diferente. ¿Ya? Porque sea colocante. Ya. Y ahí empezamos al plato de fondo, que va a ser lo hemos saltado. Lo hemos saltado, lo hemos saltado. Ok, que es lo que querías. Sí. Y acá empezamos, vamos cortando el tomate. Tú cortas el tomate, yo voy a cortar la mozzarella. ¿Con cuadraditos? ¿Cómo es? No, en rodajas. Lo cortamos así. ¿Este gruesor? Ah, ya. ¿Es normal que salga todo el juguito? Sí, sí, no hay problema. Ahí está. Igualito. Y yo voy a cortar la mozzarella más o menos del mismo tamaño o el mismo gruesor que el tomate. ¿Está bien? Sí, pero este sale más de forma, pero no importa. Igual le va a gustar. ¿Qué le has dicho a César para que venga? Le he dicho que me llamaron de un canal para una entrevista. No le dije el programa, nada, porque él es bien preguntón, pues, ¿no? Y al toque le cambié de tema. Ah, este, bueno, ¿y tú qué vas a hacerle? Él es abogado, me parece. Sí, abogado. O sea, que es preguntón, suficaz, piensa mal y acertarás. Cuando yo le pregunté qué vas a hacer, se puso un nervioso. Pero yo me hice la loca, ¿no? Es más, me río un poco, pero como que me volteé así para que no me viera. Porque yo ya sé cuando me miente, pues, ¿no? Y como que se trabó un poco. Y dije, pobrecita, si supiera que sé todo. Sí, sí, eso es lo más divertido. Se va a morir. ¿Cómo crees que reacciones cuando sepa que sorprendido es el...? Ah, eso no va a poder creerlo. Ah, eso es mor, una cosa así. No va a poder creerlo, sí. Ah, y este que me salió feo lo puedo separar. Sí, claro. Ahora, lo que vamos a hacer es deshojar albahaca para la presentación del plato y para la decoración. Es una ensalada súper fácil de hacer. Y buenaza. Súper fresca. Porque aparte, te aguanta, por ejemplo, la clásica es aceite oliva, sal, ¿no? Limón. La clásica no había ni limón ni vinagre, en realidad. Ah, yo se lo he hecho. Pero eso iba, ¿no? Es una ensalada que te aguanta ponerle un poquito de limón. Es una ensalada que te aguanta ponerle un poquito de vinagre normal. Y si no tienes aceite de oliva, la puedes hacer con un churro y aceite vegetal también. Estas son para él. ¿Las bonitas? No, para el camarógrafo. Ah. Las solas. Ya está. A ver, listo. Entonces, ahora, creo que estamos bien. Separamos esto. Y vamos a deshojar un poco de albahaca. Tú la deshojas y yo voy a agarrar unas ramitas para poderla freír. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? La cortas desde el borde del tallo y ves que esté perfecta, ¿no? Que no tenga oxidado un borde, que no esté picada, que no esté arrugada. Porque vamos a poner, esto va con un tomate bonito, ¿no? Una rodaja de queso y así vamos armando un plato. Y después bañamos con el aliño, con el vinagre. ¿Y dónde los pongo? En mí. Vamos a poner acá. Y yo voy a agarrar estas tres y estas las vamos a freír así, para la decoración, ¿no? Bueno, y ahora que haces sorpresa, supongo que ya le habrás hecho sorpresa a tus familiares, ¿no? Siempre. Ah, no, ¿no lo haces? No, sí, sí. Hemos hecho a mi esposa y a mis hijos, a mi papá. A la brilla de la noche es mi mamá y está resentida hasta el día de hoy conmigo. Me imagino, me vas a tener que invitar a otros programas porque mi abuelita, mi abuelito, mi mamá. Todo el mundo va a querer. No, te cuento. Cuando le dije, ay mamá, le voy a hacer una sorpresa a César. Ah, sí, qué lindo. Y no es sorpresa para mamás, para papás. Claro. Ay, pero mamá, por Dios. Ay, pero... De hecho, pero el día de la madre todavía falta. Sí. El músico es más sorpresa. No sé, más sorpresa. ¿Te consideras romántica? ¿Verdad romántica con César? Sí, somos súper románticos. Bien cursis. Ah, ¿no te puedo creer? Nos encarga de cursis, sí. ¿Cómo le dices? Le digo bebito. ¿Ya? Es un viejazo, Bermuda. No, mentira. No, no. Pero le digo bebita, bebita. Y cuando le digo bebito, él dice algo. No, yo, nuestro bebé. No le va a gustar nada. No, es usar... A tu amigo, olvídate. ¿Tus amigos van a darlo hoy? ¡Agú! Paula, va pulvito. ¡Agú! Ay, sí, perdóname. Ese es el precio de... Dígui, papá, porque está con una persona de la televisión, una persona pública, ¿no? Y cariñoso. Y cariñoso encima, así que... César, bebé, agú. Está hecho. Ahí está bien, creo, ¿eh? Sí, oye. Sí. A la cocina, para freír estas hojitas. Ah, hallaba el aceite, pero así un montón. Sí. Contra las papas fritas hay que hacerlas con abundante aceite para que no salgan a la sosa. Se llama fritura de profundidad. En este caso no puedo ponerlas con poco aceite, porque no puedo... O sea, todo tiene que caer en el aceite a una sola. No puedo... Ah, y voy a darle la vuelta para que se dore por el siguiente lado, porque se ponga crocante. Ah, ya, para que se revés igualito. O sea, dice todo un solo golpe, sí o sí, ¿no? Ya. Entonces agarras esto, agarras tu espumadera. Ah, o sea... Esto con la mano, mira. Ah, esto es para sacarlo. Ah, ya. Ah, es que malo. ¿Te ves? Y ahí ya puedes sacarla. Esto y dejamos escurrir. Ahí. ¿Ves? Queda verdecito. Sí, bien verdecito, ¿no? O sea, la coges toda así, ¿sabes? Y luego la estiras al... ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Tan bravas! Es que tiene humedad. ¿Cómo te conocieron con César? Ah, si supieras. Bueno, en verdad lo conocí por mi mamá. Aquí la historia yo la creo, ¿ah? Porque yo con mi esposa, por ejemplo, no nos soportábamos. Ya, nosotros sí. El odio, el odio, el amor, ahí se lo pasa. Ahí se lo pasa, ahí está. Bueno, yo lo conocí por mi mamá, porque él es alumno de su pareja, alumno de Vale Todo, de Jiu-Jitsu, MMA, esos deportes. Ya. En verdad, Jiu-Jitsu lo había conocido hace tiempo, pero como que nunca lo había visto bien. De otra forma, que hola y chao. Hola y chao. O sea, para mí todos y todos los alumnos eran iguales. Hasta que un día, en una competencia, porque mi mamá siempre me llevaba a las competencias, y yo siempre iba con cara así, porque eran las 8 de la mañana, los domingos. Claro. Odiaba las competencias, iba y siempre estaba con cara así, ¿no? Claro. Y como que, no sé qué cosa dijo, que a mí me pareció gracioso, solo miré. Fue una primera vez. Y bueno, empezamos a hablar escondidas, porque en ese momento yo tenía 16, el 23, entonces como que, igual 16, el 23 suena como que ¡guau! Claro, las veces que las edades, si bien nunca se acercan, hay momentos en que no suena con tanta distancia, ¿no? Ajá. Pero a los 16, 15, con ahí ya mayoridad, sí suena, ¿no? Pero a los 20, con 27, con 28, ya no suena mal. Claro, yo sé que en unos años ya va a ser como que normal, ¿no? Perdón, mamá, pero... Y bueno, se enteró. Pero no se enteró por un chisme, se enteró porque César fue donde la pareja de mi mamá hubo, y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Me gusta Semena, que salgo con ella, o sea, me das permiso para... Claro, de la forma antigua. Claro. O sea, me voy a pedir permiso para... Y yo le dije, ¿qué te pasa? Mi mamá no va a querer, no era el momento. No, que no sé qué. Pero yo quería hacerlo de la mejor forma. ¡No! ¿Y tu mamá qué le dijo? No, dijo no, hasta que cumpla 18. Y dijo, bueno, la voy a esperar. Dios mío, recién cumplía 17. Dios mío, faltaba un año más. Pues está algo con el reloj así. Los segundos, ¿no? Ya, 12 de la noche, 17, 18. Igual no sabíamos bien. Mi abuelita para eso me ayudaba a verlo. Super expresión, super dar la cahueta. Mi abuelita es la que me ayudaba. Perdón, abuelita, pero... Para ella va a ser la segunda sorpresa, ¿no? Por favor. Ya. Me van a invitar el otro domingo. Ya, perfecto. Gracias. No hay problema. Al final pasaron cuatro meses y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te he pensado bien y, bueno, ya pueden estar. Pues igual, si van a estar de acá un año, ¿por qué esperar tanto? Pues, ¿no? Claro. Me dijo ese día y ese mismo día me envió para allá. Y ya, felices ahora. Bueno, y ahora, a seguir cocinando. A seguir cocinando. La edad, Sara Jimena, ¿eh? La edad, Sara Jimena, ¿eh?